Hey, todo el mundo, soy Karatiko. Bienvenidos con más de Pokémon Crystal. En la parte anterior, llegamos a... no. Ah, sí. Derrotamos a Hach... Sachiko... Y Sabrina. Y peleamos. Y en esta parte vamos a... ¿Cómo? ¿Es la canela? A pelear contra el Maestro Limpio. Bueno, le digo Maestro Limpio, pero en realidad se llama Blaine, ¿verdad? Por alguna... ya sabrán ustedes por qué le digo así. Dime que tengo repelente, no tengo... Yay. Es divertido cuando no se te ocurren las cosas... Hasta que ya estás a punto de hacer algo. Ok, escapaste sin problema. Ah... Wee. Are the champions. Ok. Ay, un Tentacool, qué novedad. Spear. Spear es mi Pokémon más fuerte hasta ahora. No mames. No mames. No mames. No era más larga la ruta. Ok. Ah... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Spear es mi Pokémon más fuerte gracias al gimnasio psíquico. Sí, ¿no? Sí, seguido de Amaterasu. El más débil es Ternachas. Muy bien. ¿Quién es este wey? ¿Quién eres tú? Es evidente que entrenas Pokémon. Me llamo Atul. No, no te puedes llamar azul. ¡Azul es un color! Y una vez fui el campeón, pero solo durante poco tiempo. El entrometido de rojo me ganó. Pero qué más da, ¿tú qué quieres? ¿Has venido a desafiarme? Lo siento, pero no... Ahora no tengo ganas de luchar. Echa un vistazo a tu alrededor. Un volcán entra en erupción y una ciudad entera desaparece. El Pokémon se puede ganar o perder, pero si se tuercen las cosas, se puede perder enseguida. Así son las cosas. Sin embargo, sigo siendo entrenador. Y como encontrarme con un rival fuerte me anima a luchar. Si quieres luchar contra mí, ven al gimnasio de Ciudad Verde. Ya se te haré tu desafío. ¡Ugh! ¡Giras como espiral! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver... Ok, Ciudad Fuchsia aparentemente es la única ciudad con... Enfermería Joy de pelo verde. No me encantaría una tiendita aquí, pero bueno. Solo en Sol Silver y Hardgold está una tienda al lado del Centro Pokémon. Creo... ¿No? Ya me acordé. No hay... Si quieres... Si quieres ir a comprar cosas tienes que irte a esta ciudad verde. Es de... Y que hueva. Tentacool. Nivel 30. Bueno, vamos a... ¿Cómo se llama la cueva? ¿Cueva helada? No. Si no. Cuando aparece el tijuno. Si se llamaba así, ¿no? ¿O cómo? ¡Ah! ¡Es un Tentacool! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y un Pulvo! ¡Qué bonito! Mira, ya tengo para el sushi. ¡Ya tengo para el sushi! ¡Yeah! Tentacool. Tentacool. Es este caso. ¡Lizzy! Hola Tania, ¿qué tal? Soy Lizzy. Estoy bien pero me aburro mucho. Uy, me he confundido, per... Vieja tenías que ser. Bueno... Esto es... Qué pone este letrero. Líder del gimnasio de Isla Canela Blaine. Se supone que eran dos cuevas, ¿que no? Ok. El mejor gimnasio de la historia. Sí. Uno, dos. Dos pasos, tres, cuatro y me pongo al lado. ¡Qué chingón gimnasio! El mejor de todo el maldito universo Pokémon. No puede ser uno mejor así. O puede que sí, no sé. Blaine. Mi gimnasio de Isla Canela se ha quemado. El volcán nos ha dejado sin casa a mis Pokémon Comefuego y a mí. ¡Buah! Pero sigo haciendo mi trabajo de líder del gimnasio en esta cueva. Si me vences te daré una medalla. ¡Ja! Espero que tengas antiquemar. No, no tengo antiquemar. Tengo a Tainasas. ¡Con nuestro limpio! Más cargo. ¡Ve, chingón! A ver... ¡Turf! ¡Nexisipi! ¡Nexisipi! ¡Te hace por cuatro, cadenal! ¡Muere! ¡Muy bien! Aquí en sí. Tienes tres nomás. ¡Magma! ¡Oh, chacha! ¡Oh, chacha! Es irónico. Estás perdiendo contra un tipo de agua que no tiene ataque especial. ¡Ah, fuerza! ¡Ay, una piedra! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Tutaseros rápidas! ¡Rápidas! ¡Cheponi! ¡Eres de la mitología griega! ¡Por eso nadie te adquiere! Ok, ataque furia. ¿Y por qué fue eso? Mississippi 2, Mississippi 3, Mississippi 4, Mississippi 5. No sé, tengo una idea. ¡Pisotón! No, usé pisotón. Usé guillotina. Chale, sería una lástima que fuera F.K.S. Ok. Error mío. No, ya mataste a Tinozón. ¡Tinozón! Todo por intentar guillotina. ¡Gracias, juego! No sé, Spear. Demuestra de qué estás hecho. Se ha ido el sol. ¡Corte! ¡Au! ¿Por qué fue eso? Bueno, es válido, pero no entiendo por qué. ¡Corte! ¡Fuck! No. Spear. Tú eres poderoso. Tú sí lo vas a sototar. Yo creo en ti. A ver, jorro malparido, hijo de tu chingadísima madre. ¡Ah, hey, güey! ¡Carnish! Ponte OP. ¡Órale! ¡Haz! ¡Ay, maestro limpio! Muchas gracias, maestro limpio. No. Ok, ya vas cuatro. O sea, no. Ya no tienes por qué chingar. Vamos, Cornish. Tú puedes. Pinche berenjena verde. ¡Vamooos! No, parece que no puedo aplicar la contraparte yo. A ver. Ah, ya. Pues ya más fuego contra el fuego. No, pues este... Yo creo que va a estar difícil, ¿no? Porque usa rapidez. Minche, está quemado. No va a hacer nada. Está que furia. Ok, maestro limpio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya lleva cinco, así que no digo... Oh 1 p Uhhh un pinche hack Ataca especial es lo que más tiene Ok y velocidad Le gané al maestro De los productos para piso Medalla volcán Medvolcán Gracias Esta vez he perdido pero la próxima te queñaré Fíjate que no Oye, ¿quién era este güey? Vaya ¿Eh? ¿Ya ha acabado? Lo siento, el gimnasio de Isla Canela no existe Y no sabía dónde encontrarte Pero eres más fuerte Si mis consejos sabía que ganarías ¿Quién eres tú para empezar? Bueno, ya ¡Pamán! ¡Nuestra ciudad verde! Vamos a enfermar a Hoi Ok ¿Quién sigue? Sigue el... Y se llama Tool ¿Qué novedad? Ya Ah, gimnasio de Legos Es Lego Lego City Gimnasio de tipo Lego Vamos a hacerlo Hola, al fin llegaste En Isla Canela no estaba a punto Pero ahora estoy listo para luchar Puntos suspensivos Me estás contando que superaste Lo que me haces de Yoto Vaya Cállate ya Cosa Luchemos ahora Vale No, no vale Azul líder Una cosa Si estás jugando la versión japonesa Este güey se llama Green en japonés Bueno, Japón Y si el sprite es azul ¿Cómo aplicar esa lógica? Ah, quién sabe Alguien era Pidgeot Muy bien Gimnasio del tipo Lego Muy bien Vamos a hacer Pokémon Fertrudis Bien, chenasmas Ven aquí Fertrudis Ok A ver Puño Puño Hielo O qué uso A ver Yo lo trono Yo lo trono Yo lo trono Trona Ataque a la Ya te gustó Pinche Águila Ya te gustó Pinche Águila Ya me gustó Pinche Águila Ahora puño Hielo Hacen el mismo daño ¿Verdad? Pero igual Quiero variar No sé Mordisco No sé Mordisco Ok No, ya ganó 1032 Ok ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A la casa Ok A la casa Usar el poderio Ese de aquí No Ya me va a chingar De un golpe Spear 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 Estás quedando Un ridículo En esta parte De let's play Ah, ya A ver Gertrudis Ah, qué novedad Sí Ah, me pregunto Qué usar después Ah, yo sé Sí, Kiko Ah, sí Ah, qué impresión Qué original Mamadas No lo matas No lo matas No lo matas No lo mataste Qué pedo La Kazam se está jodiendo Todo mi equipo Eh, Carnish Bueno, igual es mi culpa Por traer puro veneno ¿Verdad? Ah, Somnífero Ya me chingaste No Chingada madre No hay uno Que me aguante Un mugre Psíquico Eh, a ver Eh, rapidez Dije rapidez No que atacaras Tú primero Palomberga Tienes un chingo De ataque ¿Por qué? Ah, no sé Ataco rápido Ah, no seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón Déjame adivinar Sí, Kiko Ay, sí Qué, qué Qué original eres Qué variedad Tienes de ataques Sí, iba a ser Una completa estupidez Y tenazas Se aguantaba el golpe Ay, maldita La casa Mordisco Ya Muere Pinche bigotón Muy bien Vamos a revivir A Carnish 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 Un pinche berenjena Muy bien Berenjanita Que uno corrido Y viste Hola Es bueno saber Que eres un completo Puto, eh Con razón Nadie te quiere Pinche azul Por si las mosquís Por si las muertes Mi instinto me dice Que le queda Executor Gara 2 Y Arkham 9 No, batman No, batman Muy bien A ver qué pasa Con Carnish Muy bien Muy bien Rhylon Muy bien No mames Ocupo más Ocupo alguien Avalanche Avalanche Ataque este cielo Ataque físico Ataque físico Que no es físico No sé No sé qué estoy Haciendo Pero lo hice Morí Sí Sí Rhylon Mínimo Falla en un turno Para revivir a 2 ¿Quién dije? Arkham Angara 2 Y Executor También en terremoto Es un ataque físico Que no es físico Vamos Si lo soportas Así voy a andar Toda la puta pelea O qué pedo Vamos mierda Falla al menos Un ataque ¿Por qué? No sé Voy a revivir a Herpruza A ver si esta estrategia Me sirve Es que no Es que no mames No me deja en paz ¿Qué es un ataque Que falles Que te lo estoy pidiendo No mames Un ataque Falla No más ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta wein? Órale Vamos a favor Un ataque No seas malito Hijo de tu puta madre Deja de usar eso No No mames Que el hueón Era puro pinche Revivir hasta que se le acaben Los PS Digo los PPS Hijo de tu chingadísima madre Y falla un ataque mínimo ¿No? Para revivir a dos Ay Raidón Chingada madre Contigo Raidón Es que si ataco Siento que no lo voy a matar Y me va a chingar Por eso Me hago nada Todo por el puto La Kazan Wey Chingada madre Ay Raidón Por favor Puta madre Mínimo Uno aguanta el mugre ataque Pues también yo de imbécil Tengo puro nivel El cincuenta Cuarenta y siete Ya no Ya no Chingada madre Ay wey Esto va a estar demasiado Interesante Nada funcionará Carajo Esto es mala idea Pero bueno ¿Cuándo piensas fallar Un ataque Wey? Me hejo La chingada Vas a usar avalancha Ya te conozco Madre Es que ninguno Me aguanta el terremoto Sí Dios Espear Ay Dios Esto va a estar difícil Porque no le enseñé Que digo adrenado Este imbécil Bueno Ya no pierdo nada Ya no me importa No se va a morir No mames Arcanine No mames No pues No pues Dije Madre Sí Adiós Que pedo Bueno es un tipo fuego Así que Mínimo para que soporte El ataque No 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 tengo con que matar Lo único fuerte aquí Es sus tenazas Contra este güey Es que no recordaba Que sus pokémon Son tan fuertes Velocidad Best Bien 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 Aquí en revivo Muy bien Aquí en revivo Chinga Tome Vale Van Oye Este ом Chendo Bueno, creo que ya sé Ya sé la estrategia Voy a poder revivir a todos Voy a que revivir a Materasu Que aguanta un ataque Pierde otro turno y así Pinche tenazos No le voy a hacer nada Tengo una idea Ah, hijoputa A ver Sake Vamos tenazos, yo creo en ti Nah, qué pedo No me quiero arriesgar a usar guillotine Así que usaré surf Me cagas, Arcanine, ¿sabes? Vamos, Mississippi Revivir a Materasu, ven aquí Me va a chingar de otra lanzallamas ¿Qué le hago? Tomazas Ah, me estoy almoré Ya he estado desperdiciando turnos Toda esta puta pelea Pero bueno Todo sea con ganarle Ni siquiera uno se encuentra Ok, usaste lanzallamas Contra una Ok, sucesión Oh Dios, es un chingo de ataque Ok, esto sigue usando lanzallamas Ya voy a seguir curando Bueno, igual ya no tienes velocidad de extremo Así que Púdrete Muy bien, tenazas No macho Puras curaciones Estoy haciendo Ay, Dios santo Ay, Dios santo Ay, 44 Está la verga Yay No le hice nada Qué madre Eres nueve niveles Superior a mí ¿Cómo no te voy a hacer algo? Eso es suficiente para matar a Diclosions ¿Eh? Ay, güey Koke, koke Ya te gustó usar lanzallamas Vamos, misisipi Lanza llamas Y tenazas muere ahí ¿Cuánto vas? Hijo de... Muy bien, llevas dos No mames No mames Ya Muérete Batman Batman Bien 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 Ah, me estupere... Vamos a intentar paralizarlo ¿Qué pedo pues? ¿De qué chingados sirvió Rayo Confuso? No, ¿Sabes qué? No, no, no. Es mi arte, la verdad. Ok. ¿No te piensas envenenar o qué? No te piensas envenenar. No te piensas envenenar. No te piensas envenenar. No te piensas envenenar. A ver. ¿Qué? ¿Ya se te acabaron los ataques? No te piensas envenenar. Ah, ya se te acabaron los ataques, ¿No? No, pinche perro, feo. Ok. y parece que todavía tengo posibilidad de ganar parece dije puede costar mucho trabajo esto pero igual sé que se va a lograr no me interesa quieres 4 revivir me quedan más ahí hiperpoción tenazas ajá ok fue arrastrado tenazas surf me aburro era hora chingada madre ay dios quien te queda executor sacrificamos a super truice para revivir bueno no no puede que si le voy a hacer nada es el nivel 58 rayos solar ok me encantaría que te quemaras rayos solar ok antes de atacar vamos a revivir a spear ok gracias por el turno ay dios casi 40 minutos y todo gracias a azul quien lo diría todo gracias a un puto de mierdera que no me quiere muy bien a ver a ver acá era 2 y tenía razón de casualidad tengo no no tengo precisión x verdad sube probabilidad de golpe crítico a la vez ya salí tenías que salir con esto tenías que salir con eso Agarrar a dos Dos revivir me quedan Aunque igual no debía haber hecho eso Bueno A ver Debe recargarse Ok ¿Por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? Déjame llenar surf Entonces ¿Por qué fue danza lluvia? Ah Gertrudis Gertrudis La gana gimnasios Ok Yey ¿Cómo diablos he perdido? Pues todo pasa Hijo de tu puta madre Ay 42 minutos No mames Ay Güey La próxima vez en Pokémon Cristal Iremos a Al Monte Plata Si es que se puede Y Los veo después Los veo después Los veo después Los veo después